¡Suscríbete al canal! 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 en mi carrera lo que había hecho un día anterior lo que hice un año anterior al contrario siempre buscaba la manera de seguir mejorando día a día porque pues mantenerse y mostrar consistencia es lo más difícil en las grandes libias y se vio reflejado más de 10 años en la gran carpa, ahora equipos como Bravos de Atlanta, Colorado, Tampa Astros Nacionales y los Padres de San Diego te voy a hacer una pregunta ¿qué equipo te gustó más? el estadio, la gente, la ciudad ¿con qué equipo Vinicio se sintió más cómodo? creo yo saber la respuesta pero creo que tú me la digas pues todos, todos, todos los equipos tienen sus momentos muy bonitos todos en realidad empiezo por Atlanta que fue el equipo que me dio la oportunidad a mí de lograr mi sueño hacer realidad y después donde tuve mis mejores años con los Rockies de Colorado cuando llego, que fue lo mejor que me pudo haber pasado salir en ese draft de expansión hacia los Rockies donde me dieron la oportunidad grande de establecerme donde tuve mis mejores temporadas mejores años que le guardo un gran cariño a ese equipo a toda esa bella afición que siempre me apoyó muchísimo recuerdo unos momentos más bonitos fue el Home Run Derby de 1998 en Juego de Estrellas esa ovación que me brindaron pues nunca se me va a olvidar y a tu respuesta el equipo que más cariño le guardo son los Rockies de Colorado porque te digo fue con los que me establecí y sigo trabajando para ellos te digo todos los equipos les guardo un gran cariño todos me enseñaron algo pero lo que es Atlanta y lo que es Atlanta por darme la oportunidad de salir de México de llegar a Estados Unidos y Colorado por 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 darme la primera oportunidad real de de jugar y establecerme como un pelotero de liga grande platícame más un poco de ese juego de estrés del 98 sobre todo donde puntos a favor siempre ¿no? Home Run Derby en casa en Colorado y estabas al lado de jugadores que y nombres que hoy en día son relevancia en el el mundial Ken Griffey Jr. Chipper Jones en fin platícame ese juego ese Home Run Derby que tanto lo disfrutó Vinicio los juegos de estrellas yo los disfruté de Parabilla el estar en un mismo camerino con todas esas con todas las luminarias del béisbol mundial pues también es algo unas experiencias bien bonitas pero ese en particular ese 1998 el juego de estrellas en 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 Colorado pues le guardo mucho cariño por primero que nada por el Sejon Run Derby que es la afición me me brindó esa esa ovación de pie por no sé cuántos minutos fue yo vi el video apenas increíble fue impresionante y pues me quedo con esa con todo ese cariño que la afición de Denver siempre me brindó que no se que no se Fastball hitter. Hits the off speed well when he's looking for it. He may make it. The crowd will tell you if he got it. Very nice. 50,000 people yelling back, back, back. But that's here. One more and he can cinch himself big in the second round. They all are on their feet too. 7 for Vinny, let's go down to Buck Martinez, the crowd loved it. Créeme que era impresionante, uniforme verde, el nacional con la forma de los Rockies, el Castilla y el número 9 en morado. Era simplemente tenerlo en las manos, algo increíble. Que en ese tiempo a mí, bueno, te ves una cosa, a mí me ilusionaba no jugar a lo mejor pelota profesional. Afortunadamente creo que mejor decidirme por el estudio y mira, estoy contigo platicando de todos modos, algo muy gratificante. Pero bueno, Vinicio llegó el 28 de septiembre del 2006, a lo mejor y te recuerdo un poco esa fecha, el día en que decides ya retirarte como pelotero profesional. Después, repito, de ser el pelotero mexicano con más cuadrangulares hasta ahorita, mexicano, nacido en México. Ese tema sobre Méxicoamericana y demás se ha comentado mucho, no voy a entrar en detalle, pero mexicano, nacido en México, eres el líder en cuadrangulares. ¿Qué sentiste en ese, como te comento, 28 de septiembre? Pues fue una fecha muy emocional, porque pues ya ni volvió a vestir otra, como pelotero activo, otra franela de grandes ligas. Y yo le guardo un gran agradecimiento a la organización que me dio esa oportunidad. Porque ese año, en el 2006, yo estaba con San Diego y me dejan libre como en julio y ya venía allá, me estaba molestando mucho en mis rodillas, ya no podía yo hacer lo que yo estaba acostumbrado a hacer, ser el pelotero que yo quería ser y que la gente estaba acostumbrada a verme. Entonces ya estaba mermando mi rendimiento en el terreno de juego. Entonces ahí me dejan libre y yo pues estaba yo ya, a lo mejor ese fue mi último momento como pelotero, ¿no? Entonces me habla el gerente general, Dan O'Dowell, y el presidente del equipo, Kelly McGregor, en paz descanse. Y me dicen, Vinny, queremos que te retires como Rocky de Colorado, ¿te gustaría? Le digo, no, me encantaría, me encantaría. Y después de ahí, trabajas con nosotros. Entonces pues me la pusieron en bandeja de plata, la verdad. Y es una organización que yo estimo mucho y ahora más por ese gesto que me dieron la oportunidad de retirarme como yo quería, frente a esa gente maravillosa de Colorado. Entonces se me dieron la oportunidad de iniciar ese juego con mi familia ahí en el estadio. Y fue, te digo, fue algo muy bonito que estoy muy agradecido con ese detalle que hicieron los Rockies para mí. ¿Qué más extrañas, Vinny, de ser jugador profesional? Pues mira, extraño mucho la adrenalina. La adrenalina, esos 30 minutos o 20 minutos antes de un juego del día grande que ya la afición está ahí, tú empiezas a correr y eso lo extraño. Porque sigo dentro del béisbol, sigo en el camerino con los muchachos y sigo interactuando con todos ellos. Si no estuviera ellos, extrañaría mucho ese ambiente. Pero todavía, gracias a Dios, todavía estoy con ellos. Lo que sí extraño es la adrenalina. Venir a batear en una novena entrada, enfrentándote al cerrador del equipo contrario, con el juego empatado, por referencia a una carrejón, la línea. Pues esa adrenalina que ya no la voy a volver a sentir, eso es lo que extraño. Muy bien, Vinny. Bueno, ya estamos aquí en el Eduardo Vasconcelos. Ahorita entraste. ¿Cómo viste el estadio? ¿Cómo ves el estadio? No, precioso, precioso, muy bonito. Aquí tuve oportunidad de jugar, no como está ahorita, pero sí como pelotero amateur. Tuve oportunidad de jugar aquí en este bonito parque, pero ahorita pues está muy bien cuidado. Y pues me da gusto ver que Oaxaca tenga un estadio de este nivel. Vinny, ya entraste a una nueva faceta. Ya dirigiste en el invierno a los naranjeros el año pasado. ¿Se puede ver a Vinny, otra vez, dirigir a un equipo? Sí, creo que sí. Estoy abierto a propuestas de equipos. Fue una temporada muy bonita la que tuve el año pasado con los naranjeros de Hermosillo. Me volví a reencontrar con esa bella afición también que le guardo un gran cariño y mucho aprecio a todos ellos. Tuve unos años de gloria grandísimos ahí en Hermosillo también. Ganamos tres campeonatos cuando fui parte de ese roster. Y pues siempre es bonito llegar a donde la gente te estima, donde te quiere, donde la gente aprecia lo que hiciste para el equipo de casa. Y sí, te digo, fue una temporada bien bonita, me reencontré. Me sorprendió que me hayan dejado libre porque sí es un gran trabajo, pero pues uno solamente es un trabajador y tiene uno que estar a lo que digan. No se reunieron, no se hizo lo que se quería, que era quedar campeones. Y pues, de modo, así es esto del béisbol, de los managers que tienen que tener la maleta lista. La selección mexicana, también representaste a México y en el mundo clásico mundial, ¿qué sentiste? No, yo siempre he sido muy patriótico, siempre he sido muy profesional cuando represento a mi país. Llevar el nombre de México en el pecho, siempre lo hice con mucho punto de honor, con mucho cariño. Y pues fui parte de esa selección de 2006, que para mí fue el mejor mundial que ha existido. Me considero uno de los pioneros de ese torneo. Y fue algo bien bonito el representar al país con los mejores peloteros en ese momento, que nunca se había logrado. Se había representado al país en diferentes eventos, pero cuando reúnes a todos los peloteros de grandes ligas en un evento, pues nunca se había hecho. Y ser parte de ese equipo fue algo bien bonito. Bien, y ya para terminar, te quiero hacer una pregunta que me interesa mucho a mí, y yo creo que a la gente aquí en Oaxaca. O sea, regresando al tema de entrenador, ¿qué falta o qué se necesita para que Vinicio Castilla pueda dirigir a los guerreros de Oaxaca? Mira, me encantaría, me encantaría, es mi estado, es mi gente. Yo te digo, estoy trabajando con los ricos de Colorado, que pues, no tengo la oportunidad, trabajo en verano allá, y aquí es temporada de verano. Pero te digo, no lo descarto, no lo descarto. Me encantaría en algún momento estar al frente de este gran equipo. Bueno, y ya para terminar, un mensaje a la afición que está muy contenta de tenerte aquí, primero que nada, en Oaxaca. Y ahora la afición de los guerreros que tenemos aquí en nuestro canal y en nuestras redes sociales. Un saludo muy afectuoso a toda esta bella afición de Oaxaca. Siempre sentí su apoyo incondicional en mi carrera como perotero profesional. Les agradezco muchísimo todo ese seguimiento que me dieron en mi carrera. Les mando un fuerte abrazo. Ya vienen las festas navideñas, año nuevo, que la pasen a la mejor en compañía de todas las familias. Va a ser un año muy atípico, pero pues, podemos salir adelante. Un fuerte abrazo. Feliz Navidad a todos. Para terminar, el Club Guerrero de Oaxaca quiere que oficialmente pertenezca ya a nuestra organización. Te queremos dar un pequeño regalo, un pequeño obsequio, espero que te pueda gustar. Este año, desafortunadamente, no se pudo jugar debido, sabemos, al tema de la pandemia. Es la gorra y uno de los jerseys que han sido conmemorativos para nuestra organización. Algo muy bonito que queremos regalarte. No, muchas gracias. Espero y te guste, la puedas lucir con muchísimo orgullo. El maestro Amador Montes nos hizo este uniforme. Guerreros, como siempre, no mezclando cultura con béisbol. Claro que sí. Espero que te guste, Vinicio. No, preciosa. Muy bonita, muchas gracias. Muchas gracias. Él es Vinicio Castilla, exjugador de Grandes Ligas, orgullosamente oaxaqueño. Gracias, Vinny, por tu tiempo, por tu momento y por su entrevista. También, hombre, Gerardo Salazar Franco. Gracias, Vinicio. Y recuerden que en Oaxaca todos somos guerreros.